Pero también tenemos otra excelente pelea, Víctor, que fue la Coestelar, con dos jóvenes estrellas también en ascenso, como lo es Pedro Martínez, de Lions Alpha Team, que se enfrentó a Salvador Isar, el CrossFit de Olimpo Academy. Y sin más preámbulos, aquí les tenemos lo que fue esta pelea. Vamos a ver la pelea entre Coestelar, Salvador Isar, mejor conocido como el CrossFit, en contra de Pedro Peña, de Lions Academy. Y ahí está la entrada del CrossFit, que viene trabajando ahí un poco de sombra. Veíamos ya a Pedro Peña, del equipo Lions, ya su entrada ahí preparado, y ahí está, hace su entrada el CrossFit, el temible CrossFit. Y vamos a escuchar la presentación de estos peleadores. ...de la esquina azul, con un récord de dos peleas ganadas y una perdida. Vamos y caballeros, démos la bienvenida para Pedro Peña. Y ahí está la presentación nuevamente. Coach, bien, ahí el referee medrano al pendiente y inicia este combate entre Pedro Peña, de Lions, y Salvador Isar, el CrossFit, que inmediatamente empiezan bien prendidos. Y vean ahí, buen juego de piernas por parte de Pedro, buenas combinaciones de boxeo al CrossFit. ¡Uy, qué buen derribe! Lo lleva con todo el vuelo y lo lleva contra la lona. Grande, grande este derribe que se vio por parte del CrossFit, cómo trabaja ahí los codos en corto. Y vean el físico que tiene este peleador impresionante, como lo tienes arriba, es muy, pero muy difícil, fuertísimo que está ahí Salvador Isar. Y pues bueno, en esta categoría de peso, ambos tienen mucha ventaja ya cuando están en una posición dominante en el suelo. Por ahí ya veíamos el control de brazo, intenta controlar bien Pedro, quiere controlar el brazo para que este golpeo, CrossFit intenta crucificar por ahí con ese brazo, controlando para tratar de pegar con la mano izquierda, conectar. Y ahí casi lo consigue, ahí está, está conectando bien. Pedro tiene media guardia, puede salir, puede girarse, utilizar la malla, trabajar un poco con la malla para salir. Sin embargo, CrossFit ahí lo sigue presionando, tratando de controlarlo en el suelo para seguir castigando de esta manera. Ahí a Pedro, que se encuentra ahora en problemas, esos codos que conectan en las costillas de Pedro. Y ahí está, se pone de pie y alcanza a recibir un upper. Bien, el boxeo de Pedro sigue trabajando, buen volado. Bien, esas patadas también terminan las acciones del primer round. Qué buen combate estamos viendo esta noche. Y pues ahí vimos al CrossFit, a Salvador Isar, trabajar bien en el suelo, bien. Y pues bueno, ahí se ve que Pedro sigue trabajando en la parte de arriba, tratándolo de conexionar buenos codos que está conectando. Ahí otro derribe, una vez más, lo pone en problemas. En la misma posición, posición lateral, sigue castigando, sigue trabajando. Ven el control que tiene, mucha fuerza que tiene este muchacho, Salvador Isar, sigue trabajando. Es muy difícil para Pedro salir de una situación ahí, se pone de pie. ¡Oh, y buen volado! Se acaba de aventar un clavado por ahí, rapidísimo. Pedro se pone de pie y estamos viendo buena patada. Otra bien, Pedro está conectando. Dos patadas, una que pone en problemas. CrossFit se ve en problemas, tiene la barra, tiene la barra. Se va a acabar, parece que se va a acabar. Pedro girando, excelente escape por parte de Pedro. Y ahora es quien tiene el control ahora de la situación. Está por arriba, trabajando, golpeando. CrossFit se ven problemas, lo abrieron. Se ve que tiene un corte por ahí en la ceja. Y buen combate que estamos viendo por parte ahora de su oponente, Pedro Peña, que lo estamos viendo controlar. Y ahí cambia la situación ahora. CrossFit se encuentra ahora arriba, por encima. Cuidado, cuidado, lo tiene montado. Lo tiene ya en una posición muy peligrosa. Pedro sigue trabajando, quiere escapar de ahí. Queda poco tiempo en el reloj para que termine. Puede escapar, puede salir. Ahí está controlando el cuello, el brazo. Sale de esa posición, ahí va para arriba. Logra ponerse de pie, buena rodilla, buen cruzado. De Pedro, buen combate. ¡Qué buen intercambio! Estamos viendo por parte de estos dos peleadores que ahí va para adelante, Pedro. Siempre presionando, CrossFit, trabajando también hacia adelante. Buen cruzado que acaba de conectar, Pedro. Ahí están, esos golpes que están intercambiando. ¡Qué bonito combate! Estamos viendo nuevamente Pedro trabajando hacia adelante. Y se acaban las acciones de este segundo round. ¡Qué buena pelea! La pelea puede ser esta pelea de la noche. ¡Qué buenos intercambios por parte de ambos! Y el boxeo que tiene Pedro Peña, que va trabajando hacia adelante. Al mismo tiempo ataca y luego rápido sale para contratar. Tiene una reacción muy, pero muy rápida este peleador. Una patada que intenta CrossFit. Ahí por ahí se va al suelo. Sigue trabajando de abajo hacia arriba. Buenos golpes que alcanza. ¡Qué buena distancia, eh! Por parte de Pedro, que ahí está. Casi lo toma de la pierna. Bien, Pedro, escapa una vez más. CrossFit trataba de agarrarlo de la pierna. ¡Qué buen escape! Por ahí lo tiene, clinchado. Ese rodillazo esquiva ese volado. No le pega, no hace contacto. Sigue intercambiando. ¡Qué buena pelea! Ambos tirando duro hacia el frente. Sigue trabajando una vez más. Y ya está. Cualquiera de los dos buscando el derribe. Otra patada por parte de CrossFit. ¡Qué buena pelea! Sigue ese intercambio. Ya estos muchachos lo están dando todo. Y ahí se va a acabar. Se está acabando el tiempo. Le piden que dé para adelante una patada que alcanzó a conectar. Por ahí el CrossFit. Miren, otra patada. Buen cruzado por parte de Pedro. ¡Qué buena pelea! Estos muchachos estamos viendo. Y ahí va el CrossFit por un derribe más. A conseguir puntos para la decisión. Si esto termina por decisión. Y ahí va. Se acabó la pelea. ¡Qué buen combate! Vamos a escuchar la decisión de esta pelea. De la pelea con Cedr de la noche. ¡Isa! Ahí está. Ganador. El CrossFit. Por decisión. Unánime se lleva este combate. ¡Qué buena pelea vimos por parte de ambos! Pero sí en la primer round, segundo round, por ahí el control que tuvo CrossFit le dio grandes puntos, buenos puntos para lograr llevarse la pelea por decisión. ¡Felicidades a ambos peleadores!